Y más de un centenar de personas fueron beneficiadas con el programa Viva Mejor, que clausuró una iglesia evangélica en coordinación con una fundación suiza. Los beneficiarios podrán emprender pequeños negocios que contribuirán a la mejora de calidad de vida y a la vez generar empleos. Viva Mejor es el nombre del proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene como objetivo brindar asistencia técnica y capacitaciones en coordinación con INSAFOR a personas que desean aprender un oficio y que este fin de semana graduó a feligreses en cosmetología, corte y confección, cocina y otros rubros. Y creemos también lo que la palabra de Dios dice, que debemos de ayudar a nuestro prójimo de diferentes maneras. Se les da a ellos una herramienta para que ellos aprendan o desarrollen un sistema de vida totalmente diferente. Son 143 personas que han pasado a través de cursos de cometología, cursos de cocina, de soldadura, que nosotros hemos logrado articularnos con la Asociación Adventista. Este proyecto busca favorecer a más de 335 familias de escasos recursos económicos para que se autoempleen. El principal beneficio es de que no nos quedemos en casa, que a veces tenemos edades más ya avanzadas y creemos que ya no tenemos oportunidades, solo los jóvenes tienen oportunidad, entonces no es necesario eso. Pues beneficiar de muchas formas porque ahora es complicado encontrar un trabajo, entonces ya con estas herramientas ya me puede beneficiar en casa, trabajar en casa y así dedicarle también tiempo a nuestros hijos. Y que esta es una gran bendición que nos ha dado y así voy a poder trabajar en mi casa y estar con mis hijos también. Y es un ingreso hacia mi familia. Los graduados recibieron diplomas y equipos de trabajo con una inversión que superó los 100 mil dólares provenientes de una fundación suiza y de aportaciones de otras ONGs. Este proyecto es abierto a todas las personas que están necesitando de trabajar, son carentes y no tienen una capacitación. Algunos diputados presentes en el evento de clausura del proyecto celebraron este tipo de iniciativas. Y que podrán ejercer ahora un oficio, ofrecer servicio y también tener un medio de vida a través de un trabajo digno, honrado. Pues es importante apoyar a la mujer salvadoreña y a los hombres, a los padres también, porque la verdad es que nuestro país necesita de seguir adelante, de seguir con el desarrollo. Los graduados se suman a la fuerza laboral y productiva del país con proyectos emprendedores que les generen ingresos económicos y les permita una mejor calidad de vida.